¿Puedo entrar? ¿Sí? ¿Quieres grabar? Sí. Gracias. Bueno, sí me dejaron de entrar. Nice. Lo logramos. Miren esto. No. Este es el que yo tengo. Que es preciosísimo. Y acá hay otras florecitas también de Lego que hay. Pero no sé. No me convencen tanto. ¡Oh! ¡Miren esas! Ni trabaja ahí. ¿Cómo que no? Creí que trabajaba acá. ¿A quién vergas le dije? ¿A quién vergas le dije? No puede ser. No se lo vayan a contar a Darick, por favor. No puede ser.